Vamos a presentar la primera pareja de esta noche y los soñadores de Capiza del Monte Córdoba. Tenemos su ino, ¿eh? Tiene 25 años, el soñador es profesor de folclore y su sueño es conseguir un mamógrafo para el hospital Dr. Américo Luque. Y va a bailar con la diosa de Venezuela, con la diosa de América. Este regalo que nos mandó Hugo Chávez desde Caracas. Señoras y señores, presentamos la primera pareja de esta noche. Aquí están, de Capiza del Monte Córdoba, Rodrigo Esmeza y la señora Catherine Fulón. ¡Vamos, Cati! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Pero qué linda que está la Cati! ¡Oh, bueno! ¡Mirá cómo es el pobo! ¿Pero qué vino? ¡Apa! ¡Eh! ¡No vino! ¿No vino con Rodrigo? No es Rodrigo, ¿no? ¡Ah, trajo un nono! ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, abuelo? ¡Bien! Tranquilo, 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 un poco... Odio acá, asiático. ¿No viene el bailarín que iba a estar con nosotros? ¡No vino, pobre! No, ¿qué le pasó? Lo que conseguí por ahí afuera, no sé. No, señor grande, pero Rodrigo no te... ¿Eh? ¿Podrá bailar swing? Sí, bailamos ahí el swing con él. ¿Cómo anda la señora Fulón para el swing? ¿Cómo va a andar? En llamas. O sea, en llamas, la veo en llamas. ¡En llamas! ¡La llama está en llamas! ¡La llama que llama! ¡Es la llama que te llama! ¡La llama está en llamas! ¿Cómo está en llamas? ¿Se baila en Caracas el swing? No. No. No, no se baila solo, se baila salsa, merengue. Claro, no hay... Cuando baila swing, lo baila con el pasito, a la salsa. Ah, perfecto. Como el merengue. Perfecto. Como el rock. Perfecto, muy bien. Todo con el paso de salsa y merengue. Perfecto, muy bien. Un día lo queremos traer al marido de la señora Catery Fulopo. Un día que venga, está invitado oficialmente el señor Osvaldo Sabatini. Un día que pueda concurrir acá. ¿No? ¿Para qué? No, ¿para qué? Para que lo queremos invitar, lo queremos ver a Oba un día. Déjalo en casa, tranquilo. ¿Baila bien, Oba? Sí, baila divino. ¿Ah, sí? Divino. Sí. Arrecho. Arrecho. ¿Qué quiere decir eso? Es arrecho ahora. Sí, bien. Ah, arrecho, como es un shot. ¿Viste cuando decís? Es un re-shot. ¿Cómo baila vos? Arrecho. No, este es arrecho. Arrechísimo. Arrechísimo, claro. Hay que entender esas palabras, que es genial. No es shot. No, arrechísimo. Bien, porque en realidad, en realidad, arrecho quiere decir que estás con calentura. Con calentura, mal, ¿entiendes? Pero, entonces, se utiliza de manera positiva y negativa. De repente, tú agarras y dices, coño, Chama, estoy arrecha. Coño, Chama, estoy arrecha, por ejemplo. Arrecha con la Fauci. Estoy arrecha con la Fauci. Coño, Chama, estoy arrecha con la Fauci, por ejemplo. No, que quiere decir nada. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que arrecho está el cabello de Moe, arreglado por Miguelito Romano. No, no, ¿qué dijo? Como buenísimo, ¿entiendes? A mí me arrecha a Cati. ¿Cómo, cómo? No, digo que derecha le doy a Cati, sí, sí. Arrecha. Arrecha. Arrecha, no derecha. Bueno, señores, vamos. Le quiero mandar besos a todo mi equipo, a Mavi. Hoy no me viste tampoco las pestañitas, claro. No, ya no ven nada. No, si los primeros que miré es la llama, las pestañitas, miré el tatuaje impresionante. A mi Mavi Autino, a Adrián Herrera, que me peinó, mira, sufrió ahí con el peinado. Así que les mando besos a todos. Es para Miguelito Romano, ¿no? Por supuesto. Muy lindo el pelo recogido. ¿Sí? ¿Te gusta? Muy lindo. Sí, está bien. El pelo. Recojan el pelo. Bueno. Yo con tu pelo así. Pero no lo tengo recogido. No, no. Arrecha. Marcillo, por el amor de Dios. De la mía o de vaca. Perfecto, de la mía o de vaca. Señor, vamos a ver cómo han sido los ensayos de la semana de la señora Caterine Fuloppe, el señor Rodríguez Meza. Caterine Fuloppe, golpeador de dos hilos. Sí, lo tengo. Te bajas allá del Luritorco ese, te bajas allá de la montaña. ¿Qué pasa? Estamos acá en Buenos Aires, mi amor. ¿Qué pasa? Baby, baby, it looks like it's gonna help. Yo rapé educación física, quiero que sepa. Me bocharon en educación física. Y da gimnasia por televisión. La coca. Me está mordiendo la coca. Le metí la coca en la nariz. Un bucaso. Le metí la coca en la nariz. ¿Qué es la coca? ¿Qué es la coca? Ay, es la bocholita. La chuchina. Se la pegué en la nariz, a ver tú. Santa Laura, por favor, yo te pido de todo corazón. Con ese culito rico que tenés. Que me ayudes en este otro trance, mi amor del tuit. Fíjase, mami, inspira. ¿Cómo estás con el tuit? Te pregunto a Marcelo Tinelli. Ay, 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 ay. ¿Por qué le pegás así? Al lecho, pana. Al lecho, pana. Coña. ¿Por qué le pega? ¿Por qué le pega? Habla y le pegó. Lo tiene. Pobre Laura, la mamá me va a matar. Lo pongo de viejo. La le pego, mi vida. Le mandamos venta a Capilla del Monte. Que se haga esperando este mamón. Vamos, Capilla del Monte. Disfrazame a mí. Cati, 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 Cati. Bueno, señores. Ya sé que no tengo barra acá. Porque ya ni siquiera tengo barra. Mira, nadie, nadie. A ver, ay. Disfrazame. No, no, perdón, perdón. Mirá, ahí está. Qué bello. Ahí está Silvia Elperovich encabezando la barra brava con Mavi Autino. Son dos. Pero bien. Pero está bien. Perfecto. Pero luego se empieza. Señores, ¿estamos listos? Que me disfrace. Estamos listos. Así que besos a Capilla del Monte. Ay, ya, ya. ¿Sabes qué? Al doctor paterno, mi amor. El kinesiólogo que nos está ayudando a reparar todas las cosas que se van echando a perder en el camino. Ahí está mi doctorcita. El kinesiólogo. Doctor, ¿tiene algo echado a perder la señora? No, no, no. Usted, perfecto. Gracias, gracias, doctor. ¿Qué tiene, Marcelo? No, no, nada. Por Dios, ¿qué va a tener echado a perder? Por Dios, bueno. Señoras y señores, ¿estamos listos? Vamos, señores, ubicados, se viene el primer swing de esta noche. Noche de jueves aquí en Bailando por un Sueño. Después de la victoria, de los festejos, de los muertos, de... ¿Cómo muertos? Está más vivo que no. Señoras y señores, aquí comienza el swing de esta noche. Se vienen Rodrigo Esmeza de Capilla del Monte, Córdoba, la señora Caterin Full Up, música maestro. ¡Vamos! ¡A brillar, Cati! ¡A ver cómo va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno! ¡Fantástico! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! ¡Me lo mató de un paro cardíaco al hombre, por Dios! ¡Lo arrechó! ¿Qué pasa con él? ¡No, no, señores! ¡No, no, no! Así arrancamos, levántenlo al lono. ¡Muy buen swing! Y, señores, hoy tenemos a Mariana Alurralde, otra mamá Luquetti que va a votar en el día de hoy, que va a participar como jurado del programa. Mariana, ya se ganó 5.000 pesos y hoy va a elegir y premiar a la pareja que ella considera que bailó de manera más natural y con más onda. Si querés ser jurado, envía un mensaje. El curso de mamá Luquetti por los caldos. Luquetti no tiene ni que motra porra, ni que ponerse un gorro, muchachos. ¡Mamá Luquetti! Somos más que la mitad más uno, Marcelo. ¡Uh! Chicos, me corren a mamá Luquetti, por favor. ¡Traigan a otra! Mariana... Chicos, vamos haciendo el casting bien de mamá Luquetti. Bueno, señores, Mariana va a votar hoy la pareja con más onda. Vamos a ver qué dice nuestro jurado del día de hoy. El primer swing de esta noche. La señora Katherine Fulop. El señor Rodrigo Smith. Arrancamos por la señora Graciela Alfano. Vamos, Grey. Señor Tinelli, le quiero decir que todo el resto del jurado está vestido de boca, pero yo me he vestido con Claudia Arce. No me he sumado. ¡Vamos! Así que, por favor, hagamos una diferencia. Y agradezco también a mi equipo, el señor Oscar Mulet y el señor Marcelo Pérez Vilches. Muy bien, Grey. Y además quiero hacer público mi agradecimiento a Osvaldo Sabatini, el marido de la señora Fulop, que muy gentilmente habló con Matías en esta semana para ver cómo estaba. Le ofreció su gimnasio, su médico, todo su entrenamiento porque sé que tuvo una lesión parecida. Sí, la tiene, la tiene y juega al fútbol con esa lesión. Y claro, viste que... Tiene el ligamento cruzado. Ah, yo también, los dos tenemos lo mismo. Ay, pero tú no juegas al fútbol. ¿Qué haces? Yo creo, Marcelo, que todos los hombres... ¿Qué hago yo? Bueno, no vamos a andar comparándonos con Osvaldo Sabatini. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Yo también tengo la misma lesión que Osvaldo Sabatini. Y me dice, vos no jugás al fútbol. Yo juego al fútbol también. ¿Sí? Claro que se juega. ¿Vos querés saber? Sí. Se calienta. Se arrecha. Perfecto. Se arrecha. Se arrecha, Marcelo, después. Sí, parece que todos los hombres acá en la Argentina tienen esa lesión. Tienen que ver qué hacen. Bueno, Katy, Rodrigo, Gustavo, me encantó este swing. Vamos al tema. Me gusta este jitterbug, que es como se llaman estos swings que tienen como un acting. Pero en este caso está muy bien pensado porque caracterizarse como un viejito, bailar así de esa manera como mal, como un señor mayor y con un poquito de artrosis. Y de pronto salir y bailar, maravillosamente bien, acompañar a la señora Fulop. Realmente te felicito porque es una doble tarea el baile y lo actoral. Felicitaciones, Rodrigo y Gustavo, por haber elegido. Muchas gracias. Katy, como siempre, mujer de fuego. Vos le ponés toda la onda, la belleza, la energía. A mí me gustó este swing porque voy a empezar a puntuar por identidad. Lo que a mí me gusta, lo que tiene sello. No tanto la técnica, sino la identidad. Para mí este swing merece un... ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Festejo de Katherine, de Rodrigo, de Gustavo Socol! ¡Vamos, Chávez! ¡No, no, Katy! ¡Dejala en casa! ¡Katy! ¡Chicos! ¡Katy! ¿Esto qué es? ¡Katy! ¡No, claro! ¿Eso? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué tela es esto? ¡Tela! ¡Telas! ¡Perfecto! Señores, se viene el voto del señor Jorge La Fauci. Les digo esas frases pocos confiables. Cuando te comprás a Pato, el vendedor, guarda con esto, ¿eh? A ver, Marcelo, ¿qué te digo? Viste, vos decís... ¡Mmm! Quedate tranquilo que caminando se te estiran. ¡Me tira! No, chao. En los callos... Y esa otra... Pero aguanta, con estos zapatos tirás toda la noche sin dolor. Olvidá, después te agarran unas ampollas acá atrás, olvidá. Si te llevas la cartera te hago precio. Esa es terrible. No, olvidá. Estos zapatos te estilizan... ¡Mmm! Señor Jorge La Fauci. No son dos canoas. Sí. ¿Y la oferta es llevarse dos zapatos al mismo pie? ¡Buah! ¡Terrible! ¡No! ¡No! Uno se da cuenta cuando vuelve a la casa. Señora Fulop, señores Mela. Bueno, es un swing que me gustó mucho la manera en que el coreógrafo lo planteó. Me gustó el acting del soñador. Me parece que eso de ese anciano que ante la seducción de su compañera y el baile... ¡Arreche! ¿Se dice arreche? ¡Arrecho! ¡Arrecho! ¡Arrecho de Caterine Fulop! Queda seducido, se olvida del Parkinson, de la artrosis, de todo. Se danza a bailar y termina muerto. Pero muere feliz. Exactamente. Muere feliz. Tiene un buen morir. Todos queremos un buen morir. Es un buen morir para este personaje. Me parece que el acting está muy completo. Me gustó las vueltas, los giros, los enlaces, la coordinación. Cómo ella baila con él. Cómo los dos se entrecruzan como pareja. Para mí esta pareja merece un... ¡Seis! Buen puntaje también para el señor Jorge La Fausi 16. ¡Hasta acá! Señores. Sabien de Andy Kuznesoff en la pantalla de Canal 13. Mi hija, cuando salí de casa, me dijo que La Fausi te ponga un 6 o un 7. Así que van a estar contentos. Ah, qué bueno. Muy bien. ¿Quién, quién? Mis hijas me dijeron cuando salí de casa. Suerte, mamá. Un beso. Que La Fausi te ponga 6 o 7. Un beso a sus hijas. Son buenas sus hijas, porque en general las adolescentes y los chicos me dicen ponga uno que son pataduras. Porque son malos los chicos. ¡Ah, bueno! Señores, se viene. Mirá lo que es. Qué lindo. Pero mostró que el novio es celoso el otro día. Y todo el mundo se conmovió. El martes fue increíble. La señora Moria Kazan no quiso dar un pico. Porque el bebé le dijo, no des un pico. Es un cambio radical. Es un cambio radical en la vida de la señora Moria Kazan. Una belleza, diría el bambino. Más, ese chico, una manteca, diría el bambino. Señora Moria Kazan. Señor Tinelli, ese chico, además, es de Huracán. Vaya al sector. Ah, bueno. ¿Dónde está ese chico? ¿Vino? Está durmiendo en el camarero. No. No, y lo deja durmiendo en el camarero. Además, si hay... Ahora le voy a dar la mamadera. Claro. Así te deja si lo agarra. Cada tres horas, cada tres horas tengo que dar el pecho. Cada tres horas... No, no aguanta el desteste. ¿Maternizada? Voy y vengo. No. Cada vez que me voy de acá, no voy al baño. Voy a darle la teta. Yo lo tomaría cada una hora yo. Señora Moria Kazan, supuntante. Bueno, quiero decir que yo estoy vestida por el señor José Luis Ferrando, que con muchísima amabilidad yo ya preveía el triunfo de mi boquita querido. Ah, bueno. La cara de ti. ¿Se mandó a hacer el vestido? Claro. Anoche le dije, José, te lo pido por favor. Yo soy bostera vieja y vieja bostera. Haceme un vestido. Haceme algo. Por favor, quiero salir con los colores de boca, Tinelli. Es un sentimiento. Permítamelo. Manifestar. Gracias, Tinelli. Manifiestelo, Moria. Gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a la primer performance de la noche. Cati, Rodrigo y Gustavo. Hola, Moria. Bueno, me encantó este swing porque tiene el acting justo. El acting no me empalagó, no se pasó de rosca. Porque sabemos que con los acting se comen compases y con la carita súper simpática del viejito que no se le para o se le para el corazón. Jugamos con eso en el desplazamiento. No, no, no. Al final el viejito se le paró y se murió. Paro cardíaco. O sea, estábamos temiendo eso. Pero muchas veces se abusa porque con eso se comen una cantidad de compases y nos olvidamos de los taconazos, de la inclinación del cuerpo, de los enlaces, de las piernas flexionadas, lo que necesita el swing, que además es una gran continuidad, es un aeróbico constante. Y si haces un stop, tenés que retomar con mucha dificultad porque no es fácil este ritmo. Chicos, es una pareja que está muy conectada. Me demuestra una gama de habilidades impresionante. Me encantó, estupendo swing. Los felicito. Este es mi puntada. ¡Bien! ¡Bravo! La chama, la chama. ¡Bien! La chama, que chama, y te chama, y te arrecha. 10, 26, hasta acá, para Cateri Fulopi, Rodríguez Meza. Le hicieron el koala a Gustavo Bartol. Se viene el voto del señor Gerardo Sofoiz, presidente del jurado. A esta altura como de costumbre queda poco por decir, pero simplemente recojo de la opinión de Moria algo que yo dije hace pocos días, que me gusta que el acting no reemplace al baile y en este caso Gustavo lo consiguió. Gracias. Es un acting absolutamente bailado, o sea, acting en función del tema, del baile, no reemplazando al baile. Excelente performance de los dos, destaco por el trabajo de maquillaje y la composición del personaje inicial, el trabajo de Rodrigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué Miclonka! Y después van a tener que bailar Strip Dance. ¡No! ¡Con caño o sin caño! Sin caño, es Strip Dance van a tener que bailar. ¿Cómo es, Marcelo? La señora Moria Casales, profesora de Strip Dance, hacen su estudio. ¡Todos van a bailar aero strip dance! ¡Strip dance! ¿Cómo es Strip Dance? Es como el caño Puede ser temático Es una danza el strip Y depende de lo que la coach mande Y lo que ellos acepten Y se van sacando elementos Con mucha gracia Desde un par de anteojos hasta un pinche Hasta la ropa Puede ser una corbatita Puede ser un pañuelito Sumamente sexy, sensual Y también puede ser un striptease bien lanzado Bien hot Hay para todo Tinelli Para todos los gustos Tinelli, perdón Acá hay que sacar realmente La perra que toda mujer tiene Vamos, vamos, Paula Y Paula también Paula también participa Todos participan, sí, señores Todos participan Bueno, señoras y señores Fravega va a presentar la votación Puntajes Puntaje Pareja número 11 Paula Robles Franco Tabernero Esa es tu mujer Divina Gracias escribano Eduardo Jorge Que reemplaza a Belkabovic Rascándose el higo en Europa Perdón, trabajando en Europa Señores 27 Y el voto secreto para Paula y Franco Es un 10 Es un 10 Estuvo bárbaro 37 Paula y Franco Siguen bailando por un sueño Votación pareja número 5 A ver ¿Qué le está diciendo? Florencia de la B Lo está retando a Martín de la Iglesia No lo reyes Sí, sí, le está diciendo Señores Es terrible Lo agarramos justo No pará Señoras y señores Con el dedo Y el voto secreto para Flor y Martín es un 9 36 36 Florencia y Martín siguen bailando por un sueño Bueno Votación pareja número 7 José María Listorti Ese sos vos, Listorti Estefanía Canetti El hombre que un día reemplazó a la Iera Barrios Y conquistó el corazón afectivo de Estefanía Señoras y señores 26 Y el voto secreto de Gerardo Sofobich es un 10 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale un pico, sí! Un pico para Gerardo Sí, por favor, un pico Señores No quieres Gerardo Por favor, Gerardo Es fraternal Es fraternal No es erótico Seguridad, por favor Seguridad Perdón, perdón Perdón Mi chico no se lo permite Que también es muy celoso de Gerardo Un beso en la boca, Gerardo Se me cae un ídolo grosso Fuera Fuera Vos no te metas Vos no te metas Fuera No, es muy feo Un beso en la mejilla Un beso en la mejilla Sí Es mágica El anillo Un beso en la mejilla cercano Como te conoce, José En la frente, José Es mágica Es mágica Que baile, el baile, el pajarito Señores 36 José María Listorti Estefania Canedi Siguen bailando por un sueño Puntaje Pareja número 10 La señora Katherine Fullop Sí, cayó Llegó el avión de Caracas Katherine Fullop Rodrigo Smeya 26 Y el voto secreto de Gerardo Sofobich Es un A ver 10 Bravo ¿Cómo está esto, Marcelo? Terrible Qué difícil está esto 36 Caterin y Rodrigo Siguen bailando por un sueño Vamos, chama Votación Pareja número 14 Rocío Guirau Díaz Gracias, escribano Nicolás Villalba 26 Y el voto secreto de Gerardo Es un 10 Qué bueno está esto, Marcelo Rocío, Nicolás Siguen bailando por un sueño Por un sueño ¿Y ahora? Votación Pareja número 8 8 Juana Repeto Esteban Hernández Vamos, chicos Tienen 25 Y el voto secreto es un 9 ¡Oh! ¡Adentro! 34 Juana y Esteban Siguen bailando por un sueño Votación Pareja número 9 A ver Para la inventora del baile del koala Sí, es ella La Rocío Marengo ¡Hágalo, hágalo! Y este super winner De Iván González Cabrol ¿Otro más? Señoras y señores Tengamos todo bien Porque se viene el puntaje A ver, Marcelo, por Dios 24 Y el voto secreto es un Guarda, eh No se tapen que hay que dar el voto Señores 24 y el voto secreto es un 10 10 ¡Hasta, por cielo, que viene el abrazo del koala! Te subo calacito, te subo despacito Provocan esas ganas de bailar ¡Eso! Bailar el baile del koala 34 Rocío e Iván Siguen bailando por un sueño Muy bien ¿Qué pasa? Señores ¿What happened? No se Se viene el puntaje para la pareja número 3 El Teto Medina El regreso de un grande El hombre que cantó mi chica de humo El retorno de un monstruo Hoy quería cantarte, presento Reemplazante de Matías Salé ¿Está Matías Salé para la milonga o sigue el teto? Está, está, está Muy bien Señores 25 Y el voto secreto del Teto y de Gisela Bernal es un 8 Muy bien, vamos ¡Sigue! El Teto y Gisela siguen bailando por un sueño ¡Vamos, che! ¡Vamos! Votación pareja número 12 Liz Solari Daniel Mesa Sánchez 23 Y el voto secreto de Gerardo es un ¡10! ¡Vamos! ¡Vamos! 33 Liz y Daniel siguen bailando por un sueño ¡Ay, Marcillo! Ahí estamos Votación pareja número 15 Virginia Gallardo Cambió uno con pelo por uno sin un solo López ¡Ah! Y Gisela Monovelis 24 Y el voto secreto es un ¡9! ¡Bravo! ¡Bien está! ¡33! Gisela y Virginia Siguen bailando por un sueño Votación pareja número 17 A ver, Marcelo Iliana Calabro Y este contundente Maxi Diorio ¡24! Y el voto secreto es un ¡9! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Iliana y Maxi Siguen bailando por un sueño Señores Quedan seis parejas ¡Ay, Marcelo! ¿Quiénes son? Pareja número uno Gustavo Guillén Abigail Pereira ¡Uh! Pareja número dos Selena Rucci Matías Ayago ¡Ay, ay, ay! Pareja número cuatro ¡Ay, no! Victoria Oneto Adrián Sánchez ¡Está va! Pareja número seis Carla Conte ¡No! Damien Duarte Pareja número trece Claudia Fernández Facundo de Palo ¡Ay, ay, ay! Y pareja número dieciséis Carmen Barbieri Y Leandro Ángelo ¡Señores! ¡No! ¡Vamos a la pausa! ¡Y después de la pausa! Sabremos ¿Cuáles son los sentenciados? Para el próximo lunes Les adelanto ¡Ay, que se viene una sentencia fuerte! ¿En serio? Va a ser pareja, ¿eh? Va a ser parejita Vamos a ver cuáles son las tres O más parejas sentenciadas Gracias, Megatron Red de Clubes Sentencia Momento difícil Vamos a ver La votación de la pareja Número dos Celina Rucci Matías Sallago ¡Vamos, Eli! ¿Cuánto tiene que tener? Les quiero decir que las parejas para zafar No, no, no voy a decir nada No No sabés Un adelanto Señores Yo les quiero decir No, no ¿Qué, Marce? Decilo Decilo, Marcelo No tenés en vilo a todos Es una mano Dale, Marce Señores El voto para Celina Rucci Matías Sallago es un... ¡Nueve! Señores Celina y Matías siguen bailando por un sueño Treinta y dos ¡Votación pareja número 13! Claudia Fernández La novia de Eduardo Muchacho de dos metros uruguayo, ¿no? Está durmiendo Dos metros ¿No, uruguayo? Dos metros mide Claudia al muchacho Señores Chiquito Reyes Está esperando que terminemos para recibirla y completar El elefantito de corcho que están haciendo Señores 23 Y el voto secreto es un... ¡Nueve! ¡Nueve! Ahí está Claudia Reemplazante de Nazarena Facundo de Palo Siguen bailando por un sueño Ahí está, Che Votación pareja número 6 A ver La Conte Carla Conte Es ella ¿Qué pasa, Carla? Vamos, arriba, nena 19 No, no, no Pero no solamente zafan con 32 Con menos también pueden zafar ¿Ah, sí? ¿Cuál es el límite? No voy a dar el corte Yo voy a decir cuál está sentenciada y cuál no Porque si doy avivo muchas cosas No Señores 19 Y el voto secreto es... Un... ¡Ocho! ¡Carla Conte, Damián Duarte! ¡Primera pareja sentenciada en el Suiz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carlita, fuerza! ¡Vamos, nena! Señores Contaje Para la pareja número 1 Gustavo Guillén Abigail Pereira Vamos 21 El único número que les sirve a ustedes para no... Me debe decir una cosa Tiene que sacarse Para zafar Bueno No, no diga nada ¿Qué iba a decir? No, no, con un 10 zafan Bueno Gustavo Guillén y Abigail Pereira 21 Y el voto secreto es un... ¡Ocho! ¡Ocho! Gustavo Guillén y Abigail Pereira También están sentenciados ¡Vamos, Gustavo, vamos! ¡Vamos, chicos! Votación pareja número 4 A ver, Honeto Necesitan un 10, Victoria y Adrián Victoria y Adrián Voto secreto es un... ¡Nueve! ¡Nueve! Victoria y Adrián También están sentenciados Tres parejas sentenciadas para el lunes Terrible, Marcelo, esto Se viene La última pareja Carmen Barbieri Leandro Ancelo Pareja número 16 Gracias, Escribano Necesitan un 10, Carmen Y el voto secreto es un... A ver, Marcelo, por Dios Piden 10 la tribuna La gente de Guillón ahí De Palomar De Palomar, ahí donde dice la colimba Señores El voto secreto es un... ¡Nueve! ¡Ay! ¡Ay! Carmen Barbieri Leandro Ancelo También están sentenciados Señoras y señores ¡Qué puntaje para sentencia! Cuatro parejas sentenciadas para el lunes ¡Qué duelo vamos a tener el lunes! Terrible Si querés que se queden En Bailando por un Sueño Gustavo Guisina Miguel Pereira Manda su mensaje de texto con la palabra BailaAvi Al 13.013 Si querés que se queden Victoria Oneto Adrián Sánchez Manda su mensaje de texto con la palabra BailaAvi Al 13.013 Si querés que se queden Carla Conte Damian Duarte Mensaje de texto con la palabra BailaDami Al 13.013 Y si querés que se queden Carmen Barbieri Leandro Ancelo Manda la palabra BailaA Al 13.013 Hay muy buenos premios Señores Cuatro sentenciados Hasta acá llegamos Gracias Travel Rock Gracias Etiqueta Negra por vestirme Gracias Señora Graciela Alfaro Buen fin de semana Gracias Jorge Lofaus y lo mismo Gracias Moria querida Buen fin de semana también Gracias Gerardo Sofobi Que lo pase bien este fin de semana Señoras y señores Y usted también En Capital Federal A votar el próximo domingo A cumplir con el compromiso cívico El próximo domingo Nada más Señoras y señores Gracias a todas las parejas A todas las parejas Que engalanan Este Bailando por un sueño Y un elenco espectacular En este Bailando por un sueño 2007 Nada más Muchas gracias Que tengan una muy linda noche Buen fin de semana Nos vemos el próximo lunes Chao hasta el lunes Chao 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 Chao